Esto de culpar al resto y de siempre jugar el empate de la izquierda, desprestigia la política, desprestigia más la política de lo que ya más está desprestigiada en todos los sectores, izquierda, derecha, UDI ahora, que por culpa de un puro tipo como el Macaya destruye la integridad de todo un partido donde probablemente no todos sean iguales. Y lo mismo podríamos decir en la izquierda, por culpa de 4, 5, 6 personas, aunque yo no comparta sus ideales, a lo mejor no quiere decir que todos sean corruptos o tontos, pero muchos hablan de más y la embarran, y juegan al empate, y juegan al empate. Como por ejemplo en este caso Gonzalo Dinter, que se puso a comparar el caso de Jaue con el caso de Macaya Padre, de por qué uno sí y el otro no, y de... a tal punto que, porque estaban en el matinal de Chilevisión, a tal punto que hasta Julio César Rodríguez, que es conocido por ser de izquierda, de hecho él ayudó a hacer la campaña de la lista del pueblo, le paró los carros a Gonzalo Dinter. Hasta él le dijo a Gonzalo Dinter que parara el show, que parara la broma, que aquí basta de jugar el empate y todos se tienen que ir, todos tienen que pagar, o presos, por lo que hicieron. Así como yo y muchos de nuestro sector dijimos, bien que Macaya esté preso, o sea, perdón, bien que Macaya lo hayan... que Macaya al papá lo hayan condenado, y bien que el senador Macaya haya renunciado. Hay que reconocerlo, pero Gonzalo Dinter ahí, defendiendo a sus patrones, jugando al empate. Veanlo, veanlo, este video está muy bueno, y nada pues, díganme qué opinar en los comentarios. Como siempre digo, infórmense y cuídense. Salió el tema Jao, que lo puso, lo puso rojo, yo nunca he planteado que lo he dejado de ser un montaje, me parece que hay hechos que merecen ser investigados, pero si a mí usted me pregunta si yo veo a Jao como un peligro para la sociedad, más que el senador Macaya, o sea que, perdón, perdón, pero pido perdón al senador Macaya, más que el padre del senador Macaya, a mí me parece difícil para la ciudadanía comprenderlo. Ahora, respecto a lo que plantea Julio César de la confianza en la ciudadanía, yo creo que aquí hay cierta hipocresía. Yo creo que la comparación es mala. ¿Por qué? Porque finalmente siempre estamos empatando la cancha en la política. No, no estás haciendo eso. Estás haciendo eso. Yo digo que hay una señal para la ciudadanía que quede confiante. Estás haciendo eso, por eso le traiciona hasta la lengua. Porque lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Porque finalmente todos lo llevan a un empate político. No. Y esta cuestión no es empate político, el señor Macaya tiene que cumplir y el señor Jao tiene que cumplir igual. Pero es que no está condenado. Y nada que uno más, que uno menos. No está condenado, pero la víctima es la municipalidad recoleta. Y la justicia, ¿qué es lo que dice? Déjame terminar. La justicia, ¿qué dice? La víctima es la municipalidad de recoleta. Si el señor Jao está afuera, no siento esta víctima, está en riesgo. Bueno, a lo mejor ahora habrá otro alcalde y ya no está en la cárcel. La víctima es la víctima y el señor Jao podrá salir, pero no es uno u otro. Oye, todos paguen lo que tengan que pagar. Se lo concedo, pero respecto del punto de las señales que le damos a la ciudadanía, yo creo que acá, además... La víctima es la víctima y la cárcel. La víctima es la víctima y la cárcel.